¡Suscríbete al canal! Y yo quiero preparar la mesa para dos Salir de la mano que llegó el verano La tierra se nos calentó Y derritó esa convicción de que solo es mejor Y ahora quiero oír violines y un amor como en el cine Dime, dime, si hay calor ¿Por qué quiero que tú me abrigues? ¿Por qué reacciono al sol con ganas de tu boca de sal? Un romance en el mar Quiero Que seas la ola que nunca se va Ay, que tú estás en la ola Ay, que esta vez se queda Hace mucho tiempo que soy solo yo Tengo ganas de algo más Que cuando me suene el teléfono Venga, aún te quiero Sin ti me muero La tierra se nos calentó Y derritó esa convicción de que solo es mejor Y ahora quiero oír violines y un amor como en el cine Dime, 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 si hay calor Es que no sabes con ganas de tu boca de sal Un romance en el mar Quiero Que seas la ola que nunca se va Que tú seas la ola Ay, que esta vez se queda Ay, que tú seas la ola Ay, que esta vez se queda Yes Ahora sí